GALATONE Galatone, cuyo término griego, Gala, significa leche, es un antiguo burgo salentino, puesto en una amplia zona de comunidades agrícolas de origen bizantino, en el que el pastoreo era elemento de riqueza y desarrollo local. Lleva un breve tracto de costa iónica al norte de Gallipoli y forma parte de las 10 municipalidades más pobladas de la provincia de Leche, ya que obtuvo en el 2005 el título de ciudad. Un tiempo, Coria era un término que se daba a los casatos como Galatone, para definir aquellos centros que tuvieron nobles orígenes bizantinos y helófonos y donde la lengua griega se había fundida en el tiempo al dialecto local. Porta San Sebastiano Porta San Sebastiano, un tiempo también llamada Porta del Antro, se remonta al siglo XIX, pero fue reconstruida inmediatamente después del trágico terremoto del 1743. Está dividida en tres partes por cuatro columnas en estilo dórico, que se elevan imperiosas al cielo. En el centro hay un arco caracterizado por una bóveda semicircular con los escudos de armas de los que entonces eran los feudatarios Pinelli-Piñatelli y de la chiesa. La maravillosa puerta es además enriquecida por una estatua en piedra leccese del protector de Galatone San Sebastiano, puesta en un pedestal. Esta fue tallada por el maestro Pantaleo Latini, quien la completó y la donó al pueblo en el 1859. La torre del orologio se completó en 1809, y es muy interesante desde el punto de vista estilístico, ya que lleva dos ventanas campanarias. En el lado sur de la torre se puede admirar la hermosa meridiana, todavía presente y funcionante. El cedile, adyacente a la torre del reloj, era la originaria sede de la Asamblea Cívica de la Universidad de Galatone. Fue construido por Onofrio Fanuli en el 1589, y fue también la sede de la Reunión Plenaria Municipal hasta el 1870. El Palacio Normando nació sobre las ruinas de un antiguo castillo reconstruido en el siglo XI. Las obras de ampliación y de consolidación de la estructura fueron cumplidas por los feudatarios que se sucedieron a lo largo de los años, a partir de la familia de los Falcone en el 1192, hasta los Gentiles, ocho años más tarde. En 1556, el castillo cambió su connotación y de fortaleza militar se convirtió en Palacio Gentilicio. Esto sucedió a manos de los nuevos propietarios, los Squarchafico, nobles banqueros genoveses dedicados al comercio y a los negocios. Fue gracias a ellos que el castillo se dotó del actual portal de entrada que sustituyó el uso del puente levadizo. La fachada monumental, en cambio, fue embellecida en los años entre el V y el 600 por voluntad de la familia Pinelli-Piñatelli, como también sufrieron transformaciones las ventanas y los balcones, sintuosamente decorados en estilo barrueco. En 1927, la marquesa Ana Rabaschieri Pinelli-Piñatelli decidió donar todo el palacio a los prades menores terciarios de la Dolorata, acabando así la larga y próspera propiedad de la noble familia de los Pinelli-Piñatelli. La torre Pinelli-Piñatelli fue realizada en el 1267 bajo el periodo ajevino. En esa época estaba rodeada de un foso, como también todas las murallas del siglo XVI. Un tiempo la torre desarrollaba un papel de mera defensa pasiva. Esto es visible desde la superficie plana de la estructura, poco idónea para resistir a la artillería pesada. En el siglo XIX, la planta baja, que antiguamente acogía las cárceles, solo desempeñaba el papel de establo, como demuestran los abrevaderos obtenidos de la espesa y sólida muralla. En el piso superior hay una sala grande, que constituía una residencia segura en caso de asedio. La torre fue restaurada en el 1969 y desde aquel momento, dada su centralidad en la vida de la comunidad de Galatone, se convirtió en la sede de la Proloco. El Molino Proto Industrial de Galatone, situado en el Palacio Pinelli-Piñatelli, es un mixto de sabiduría y de esfuerzos. Desde el punto de vista puramente arquitectónico, el molino es impresionante por grandeza y suntuosidad. Lleva una planta con esquema cuadrangular, que se extiende sobre hacia 600 metros cuadrados y su dividida en 16 pasos con coberturas de bóvedas a estrella. La estructura arquitectónica ha sido totalmente cavada en el estrado rocoso de cascarenitas locales. Importantísimo en la vida social y laboral de la gente del lugar, el molino era visitado cada día por los menos por 100 personas, todas juntas ocupadas en la extracción del aceite común y aceites fines. La presencia de bien 72 lámparas de gas permitía la amulturación de día y de noche. Ese gas estaba producido por la combustión de residuos vegetales procesados al interior de una caldera semi-enterrada. Hoy representa el único ejemplo en la provincia de Leche, de una estructura así también equipada para un trabajo continuado. Situado a unos 800 metros en línea recta y en dirección sureste desde Galatone, Fulciñano ha representado el emblema de un modelo de vida profundamente lleno de cultura griega y bizantina. En el apogeo del casato de Fulciñano empezaron a hacerse agudas las tensiones con la cercana Galatone, quizás por diferentes orígenes étnicos, lingüísticos y culturales. Así, en el 1335, se desató una dura lucha entre las poblaciones, aunque hijas de un mismo territorio. Los galateos ganaron contra Fulciñano y la destruyeron. La arquitectura, quizás una de las mejores nunca conservadas en Salento, recuerda a la de tipo castellar islámico, como los castillos de tierra de Sicilia, que sufren los influjos arquitectónicos orientales transmitidos por las cruzadas. El recinto emurallado de arenisca local era la particularidad de todo el conjunto, ya que podía infundir en el visitador un profundo sentido de temor por su impenetrabilidad. Medía como 8 metros, largo 75 metros en el lado más largo y 49 en el más corto. El espesor, no insignificante, medía como 2 metros y 60 centímetros. Palacio Lercari fue definido palacio de la vergüenza por el estado de abandono en que se encontró por mucho tiempo. Es uno de los monumentos más importantes de Galatone, tanto que el ayuntamiento lo recalificó y el 30 de julio de 1958 lo inauguró en memoria de Antonio de Ferraris, llamado el Galateo, la figura académica y cultural más importante de Galatone. La biblioteca que encontramos al interior tiene más de 5.500 volúmenes de gran valor cultural y literario. Considerada la importancia lograda, la Biblioteca Municipal en 2007 se convirtió en parte integrante del Polo Salento Bibliotecario, ya que se introdujo en el plano de desarrollo SBN en Puyo. El museo de las máquinas de Leonardo da Vinci y el museo de Leonardo da Vinci gestionado por la asociación Creative Amens, y presente al interior del Palacio, Pinelli-Piñatelli. Desde el 2009, la Asociación Cultural organiza una exposición titulada Leonardo da Vinci en la ciudad del Galateo, obra del galateo Giuseppe Manisco, que, apasionado del genio vinciano, decidió reconstruir algo como 70 de sus innumerables obras. Un camino único e irrepetible entre máquinas de guerra, de la tecnología y de la arquitectura, higroscopios, puentes temporáneos, giratorios fluctuantes sobre barcos y a solo tramo, y además anemómetros, cojinetes, compases. Hay incluso una catapulta de tubos múltiples todavía funcional, todo embellecido por paneles descriptivos. Un viaje sensorial y emocionante entre principios físicos, aplicaciones bélicas, curiosidades y anécdotas de una vida excepcional, basada a investigar los secretos del universo. Siempre al interior del Palacio Pinnelli-Piñatelli hay una exposición de las más célebres radios antiguas. Además de voceros de diseño particular de los años 20 de las marcas Safar, Fonola, Mañanide, Telefunken, Radio Marelli, están expuestos más de 100 recibidores procedentes desde varias naciones. Además de las salas dedicadas a las radios, hay otra adyacente dedicada esa vez a Guglielmo Marconi, celebrado con un busto de bronce. Aquí se ha instalado una estación telegráfica con varias instrumentaciones científicas, como el clásico carrete Rumkopf y la máquina conductora de chispas de Wimster. El monumento en honor de Antonio de Ferraris es el ejemplo más tangible del profundo respeto que la ciudad de Galatone dedica a su hombre de mayor riqueza cultural y académica. El galateo, así hoy es conocido por la historia local y nacional, recibió los primeros rudimentos literarios por los monjes basilianos de Galatone, completando las humanidades en Nardó y trasladándose en Nápoles en la edad adulta. Aquí estudió el arte y la medicina y perfeccionó las enseñanzas de filosofía y de las ciencias literarias. Fue entonces un personaje de inmensa cultura y dedición al trabajo, y Galatone lo recuerda y lo celebra como expresión de la sabiduría literaria galatea. Se le honran a él y a su maravillosa estatua, también el jardín de Palacio Belmonte. La iglesia en honor de la Virgen de la Odigitria, o Santa María de Lidre, se remonta al siglo XII, pero de ella, desafortunadamente, queda muy poco. El interior, caracterizado por una bóveda de cañón, era un tiempo bien decorado con escenas de la pasión de Cristo Rey. En el centro de la estructura, se pueden todavía admirar las pinturas de la Virgen de Lidria, que indica la vía de la salvación a su hijo Jesús. Otros frescos indican santos de la liturgía oriental, demostrando el profundo pasado que tuvo el salento con las culturas procedentes del otro lado del Mediterráneo, y con los cultos bizantinos, relaciones que, en cambio, la cultura latina intentó enterrar. Galatone posee también una tradición cultural en el sector de las artes figurativas y de las imágenes, con el hermoso Cinema de la Minerva. Una obra única en su género, quedada encerrada por muchos años, pero recién reabierta al público. El Cinema de la Minerva representa hoy un buque insignia para Galatone y su gente, ya que es un lugar donde cultura y arte se funden indisolublemente para decantar el hermoso en la poesía de las artes figurativas. Una de las zonas paisajísticas más sugestivas de todo el litoral iónico salentino es la Montaña Espacata, cerca de la localidad Larecha, situada en el tramo de costa, que desde el Lido Conquille lleva a Santa María al baño, un área naturalística de indudable belleza paisajística. La costa rocosa, pero rica en numerosos puntos de acceso al mar, está caracterizada por pequeñas cuevas más o menos sumergidas, de origen cársico, y por la presencia de especies de corales de varios tipos, que, en el tiempo, desafortunadamente, el hombre ha contribuido a destruir. Dicha increíble variabilidad estructural y de fauna, hace de Larecha un verdadero tesoro natural a la luz del sol, un lugar donde el silencio y la reflexión representan los puntos fundamentales de quien quiere gozar de dicho espectáculo y vivir, para un momento, una estrecha simbiosis con la naturaleza de la costa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!